Lo logramos, por fin lo logramos, para que luego digan que los dioses se ponen a nuestro favor o en nuestra propia. Por alguna razón los dioses querían que nos esperáramos un momentito y se llevaron la luz, como ven. Pero bueno, ya estamos aquí y eso es lo importante y como dije, lo prometido es deuda. Hoy hablaremos de lo que es invocación, evocación y conjuración. Estas tres palabras realmente se utilizan, pues ahora sí, de la manera más coloquial en los libros mágicos y nadie sabe con exactitud para qué sirve qué y para qué funciona qué con otra cosa. Pero bueno, hablemos pues, digamos que la diferencia que existe en estos términos comunes, en el ámbito mágico, los cuales no suelen ser precisados, como decíamos hace un momento, en lo que hace a su sentido las prácticas mágicas específicas. Me refiero aquí a estos conceptos. Trataremos pues de clasificarlos, estos términos, en la medida que podamos, ya que los mismos son utilizados en otros, no solamente los textos wicca, sino en textos muy antiguos y de brujería y magia, en los antiguos grimorios, estos conceptos suelen utilizarlo de una manera igual. Veamos pues las diferentes aplicaciones que se dan a estas expresiones, que están ligadas, por supuesto, a la magia moderna. En los textos de los autores clásicos, como la filosofía oculta de, seguro ya lo leyeron, no nos sabremos, nos conocemos, pero vamos a pensar que sí lo hemos leído, y hemos leído a Agripa. Ahí nos encontraremos, por ejemplo, el término evocación, y sí, no encontraremos más bien el término evocación, sino el término invocación. Y en especial, es gracias pues a la obra de elifas, levillas, un esclarecida pluma que realizamos en la magia actual estas distinciones. Veamos pues, el término evocación es un vocablo latino que indica la idea de, ¿cómo decirlo?, una demanda o una súplica. Mientras que la palabra evocación, pues también de la raíz latina significa llamada. Asimismo, la voz conjuración posee un vínculo estrecho con el concepto de juramento, de donde elifas leví dice que conjurar es jurar juntos, es decir, hacer un acto de fe en común entre la deidad y la persona. La plenaria que elevamos a los dioses con nuestras peticiones personales o nuestros ruegos es pues una invocación. En ella poseemos la certeza de ser escuchados por Dios, sin la necesidad, el Dios, y obviamente el Dios y la Diosa, sin la necesidad de percibir sus presencias sensiblemente. En la invocación las entidades espirituales o los seres a los cuales invocamos, actúan sin manifestarse, no se presentan, no sentimos esa energía, solamente una invocación, ¿sí? O se manifiestan, en caso de que así sea, por medio de obras, de obras o sus intervenciones en nuestras vidas. En cambio, la palabra evocación repite, remite en un término mágico a diversas cuestiones. Primeramente, como ya dijimos, evocar es llamar, o sea, cuando decimos invocamos, estamos teniendo una conexión con la divinidad, pero cuando evocamos, ya estamos llamándola, ya la estamos atrayendo a nosotros. Así como en la invocación, pues, somos escuchados por los espíritus, en la evocación solicitamos su manifestación, solicitamos su presencia sensible. Es que mucho ojo cuando evocamos, queridos y queridas brujas y queridos amigos, hay que tener cuidado. Pues bien, según el Abad Tritemo, para evocar un espíritu, como verán, ya no estamos hablando de sólo la magia que trabajamos en la Wicca, que leemos en los libros de Bukla, mi querida, una de mis queridas amigas, una gran bruja sacerdotisa preciosa, ella, diría que Bukla, que de plano nomás, que no me oiga Bukla, Bukla, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de otros autores, otros magos, otros brujos, otros personajes que han trabajado con la magia. Y ellos nos dicen, Tritemo principalmente, nos dice que para evocar un espíritu o una entidad o una deidad es necesario poseer una fuerza espiritual superior a la de éste. No quiere decir que cuando invoquemos a los dioses nosotros seamos superiores a ellos, pero tenemos la fortaleza para poder atraerlos, ya que psíquicamente el sentir la presencia de cualquier entidad realmente puede ser un golpe psíquico muy fuerte. ¿Sí? Entonces, por eso siempre decimos que hay etapas para aprender a trabajar la magia ritual o la magia a nivel de sacerdocio. ¿Sí? No es solamente levantar los brazos y decir porque eso, bueno, eso es una invocación, estamos llamando y queremos que estén con nosotros en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Pero cuando evocamos tenemos que tener la fuerza fuerza para sostener esa energía. Entonces, también el Ifas Levi se refiere a las palabras de Tim Methor al respecto de lo que es una evocación o invocación, que evocar un espíritu es penetrar en el pensamiento dominante de ese espíritu. No estamos hablando de Dios, estamos hablando de otras entidades. Y si nos elevamos moralmente más arriba de esa misma línea, arrastraremos a este espíritu o a esta entidad con nosotros. Y esta nos servirá. Estamos, recuerdo y puntualizo, estamos hablando de alta magia ritual. ¿Sí? Y este nos servirá. De otro modo, entraremos en un círculo y seremos nosotros los que terminaremos estaldando. Es que, mucho trabajo muchachos. Por otro lado, vamos a ver, el vocablo evocar nos remite al menos en el español a la idea de recuerdo. Evocamos un pensamiento. Nos da algo que nos produce un recuerdo. Evocamos aquello que está detrás de nosotros en el tiempo. Aquello que quedó atrás. En este sentido, se utiliza el concepto de evocación. Para aquellas prácticas mágicas ligadas, estamos hablando de magia, no de vica. ¿Sí? Ligadas a la nigromancia. La cual implica atraer un doble etérico de una persona que ya no está con nosotros. Es que por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos con la magia. No solamente es jugar a ser magos, no solamente es ponerse y hacer un ritual, como haremos ahora una pequeña invocación a la diosa luna para que ustedes la puedan hacer en casa sin riesgo ninguno, sino que estamos yendo a la magia que va, que realmente se trabaja con la energía tanto del individuo como la que existe en el ambiente. Entonces, esta imagen, como estábamos diciendo, es la que perdura. No sé si se fue la imagen. ¿Se fue la imagen? No, estamos todavía. Ok. Decíamos que esta imagen es la que perdura en el plano astral. Sobre estas prácticas que, como ya dije, son para expertos, para personas que han ya trabajado no un año, un día, sino que han trabajado muchos años. ¿Sí? O que por lo menos de perdis, de perdis tres añitos, ¿sí? De conocimiento, de estudio y de práctica bajo supervisión. Este tipo de trabajo mágico de alto nivel se necesita, pues, estar de alguna manera con un guía que nos diga, hey, cuidado. Porque independientemente de que hablamos de energías y de espíritus y de seres de otros planos. Estamos hablando también de la mente. El juego, jugar con los pensamientos o jugar con las emociones. Realmente cada ser humano tenemos dentro de nosotros nuestros propios demonios. Algunos dicen que por karma, otros por crianza. Nos podemos meter en los planos metafísicos o en los planos emocionales, psíquicos. Podemos hablar de muchas formas, pero realmente... ¿Qué pasó? Acá. Ah, sí, es que me estoy viendo en la pantalla, no lo puedo evitar. Pero me está quedando mejor viéndome en la pantalla. Bueno, entonces estas... Se me fue. Se me fue. Bueno, no importa. El realmente trabajar con esto, pues, estamos poniendo en riesgo también nuestra psique. Hay que tener experiencia y hay que trabajarlo con personas que saben. Entonces, mucho cuidado, muchachos, porque ya he visto varias personas que quieren pasar, brinca a pelinca, de un estado a otro y todos jugamos a la aguja y todos jugamos a que amamos de la naturaleza. Y de repente les veo haciendo cosas que, si no sale, dices, gracias señor, gracias señora. Pero si sale, salen muy desilusionados si bien les va. Si mal les va, no les digo, porque ya me han tocado. Entonces, bueno, pues estábamos hablando que Elifas Levy nos dice cómo se trabaja precisamente con mi vocación y lo que puede suceder. También Elifas Levy nos considera que estas imágenes que creamos están permanentemente ante nosotros. O sea, siempre hay espíritu rotando por aquí y por allá, sino que también, aunque no podamos verlas, permanecen ahí. Entonces, imagínense si las estamos percibiendo constantemente. Así pues, digamos que la luz astral o el fluido terrestre que llamamos el gran agente mágico está saturado de imágenes o de reflejos de toda especie, que nuestra alma puede evocar y someter a su diafane, como dicen los cabalistas. Estas imágenes las tenemos siempre presentes, recuérdalo muchachos, y son borradas única y exclusivamente por las impresiones más fuertes de la realidad durante la vigilia, o por las preocupaciones de nuestros pensamientos que obligan a nuestra imaginación a estar inatenta al móvil panorama de esa luz astral. Lamentablemente, pues, muchas de las personas evocan estas imágenes del astral sin desearlas conscientemente o imaginando que están invocando a los dioses y a las diosas, y pues esto provoca que en esta confusión se convierta en una cuestión bastante caótica y bastante difícil de trabajar. Esto se debe, pues, en muchas ocasiones a que, pues, ese exceso de sensibilidad natural o disfunciones psíquicas que puede tener la persona bajo determinados estados de estrés o incluso porque le mezclan, mezclan la religiosidad con a ver qué me tomo, pues, puede provocar verdaderos conflictos. Por lo cual, les quiero recordar muchachos que aquel que accede a la luz astral sin un entrenamiento adecuado, sí que hace una invocación sin estar preparado, una invocación sin estar preparado, pues, accede en algunas ocasiones no a los umbrales deseados que son los de la luz, sino a umbrales más bajos, de esta en los cuales se encuentran imágenes que, por desgracia, pues, les puedan atormentar, o al menos si están sanitos y no estamos muy chiflados, pues, a lo mejor en algunas buenas pesadillas pueden mortificarlas, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado cuando trabajamos por las invocaciones. Aquí vamos a tratar, en estos programas, como ya lo habíamos hecho en Radio Pagana en su momento, pues, invitar personas que saben sobre el tema, que conocen, y vamos a tratar de hacer retiros, como ya les había yo comunicado en el primer programa, en cuáles algunos se quejaron de que salió medio cortadito, medio mochadito, yo por eso les recomiendo que vean en vivo, en vivo corremos menos riesgo de desaparecer y perder el hilo de lo que estábamos diciendo, pero, como les decía, vamos a traer a México gente que realmente conoce la tradición, que ya tiene experiencia, que ha escrito, y que conoce sobre los temas. Yo espero que ustedes me ayuden con su voto de confianza, pues, lo que queremos es llegar a que realmente la comunidad pagana que quiera llegar a otros niveles, que quiera realmente acceder al sacerdocio, que acceder a la alta magia ritual, lo haga con personas que conocen. En México hay muchas personas que conocen, muchos grupos que sí saben, pero hay otras personitas que, bueno, que sí han leído muchísimo sobre los temas y que se lanzan a dar talleres y a dar cursos, y pues realmente luego vienen alumnos que dicen, es que yo esperaba encontrar, y es que yo creía que iba a pasar, y claro que no pasa, digo, agradezcan que no pasa, porque si no tienen realmente la guía adecuada, si pasa, pues pueden enfermar. Realmente, no por nada, durante siglos, el conocimiento de la magia, el conocimiento de la brujería, era solamente para determinada gente. No porque esas personas tuvieran los medios económicos para acceder a ellos, sino porque tenían, pues, de alguna manera, la capacidad de acceder a esos conocimientos. Ahora, al llegar a la nueva era, pues, por supuesto que esta expansión de conciencia, pues, ha sido para muchas personas, y son muchos los que desean acceder a ella, pero hay que trabajar, hay que trabajar muchísimo para poder lograrlo. Si no, corremos el riesgo de o no encontrar nada, desilusionarnos y decir, Pamplinas, esto no funciona. O decir, no, mejor vamos con otra religión, seguro con los budistas más la amo. O posiblemente Krishna me acepte. O definitivamente, pues, regreso al catolicismo porque no encuentro lo que estoy buscando. El trabajo espiritual es realmente un trabajo fuerte. Un trabajo que, pues, digo, afortunados aquellos que son iluminados por los grandes maestros, o son iluminados por los grandes maestros, o son iluminados por las deidades, o son iluminados por quien ustedes quieran. Ahora sí, como siempre he dicho, y algunos me lo han criticado por la forma algo sarcástica en que lo digo, que es, pues, reesele al santo de su preferencia y a ver qué pasa. Pero el trabajo mágico, el trabajo espiritual, el trabajo del alquimista o de la bruja, aunque sea la bruja, la bruja siempre se le considera o se le dice, ay, es la naturaleza. No, la mujer, la bruja es la mujer sabia. Y para ser sabia hay que conocer. Y para conocer hay que aprender. Y para aprender hay que estudiar. Y para estudiar hay que leer. Cosa que no hacen. Pero no importa, igual lo saben. Ahí va él. Mi beso para quien le fue la pedrada. Nada más, espero que les haya llegado antes de ponerse el casco. Entonces, muchachos, así le vamos a trabajar. Vamos a seguir, pues, hablando de la evocación. ¿Qué hace el mago cuando evoca? Pues bien, por medio de técnicas y protegido debidamente. ¿Se acuerdan de ese circulito que a veces hacemos y que nadie sabe para qué sirve? Bueno, o se lo imagina. Bueno, protegido. Ese círculo sirve para proteger y no es solo pintarlo, sino tener la fe que ese círculo realmente nos va a proteger. La fe mueve montañas y la energía que el ser humano genera mueve pensamientos y mueve muchas otras cosas, mueve energías. Entonces, debidamente protegidos, pasamos ahora a la práctica mágica. ¿Cuál es la conjuración? Conjurar, como lo precisa el Ifas Levi, que me encanta, implica imponer a las entidades espirituales bajo nuestra voluntad. No hablamos ya de Dios, de la Dios. Estamos hablando de las entidades espirituales. Seres un poquito más abajo que los dioses. ¿Sí? Que une la fe que existe entre lo que sentimos y entre lo que creemos. ¿Sí? Es esa unión entre la fe y creencia. Conjurar, pues, es oponer a ese espíritu aislado, la resistencia de una corriente y de una cadena y conjurarse o jurar juntos. Es decir, hacer un acto de fe en común. Cuando mayor es el entusiasmo de esa fe, más eficaz es el conjuro. Ahí va para aquellos que mandan sus hechizos, pues, si no creo, ¿para qué ando prendiendo la velita? No sé si me lo estoy queriendo adjudicar, pero si no creemos, por mucho que le recemos, no funciona. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que la energía que existe en nuestro corazón salga al exterior, salga al exterior y se proyecte en aquello que deseamos. Esos movimientos cuando levantamos los brazos que dicen, bueno, sí, estamos invocando a la diosa. Y no, hay ciertas sensaciones que aparecen, que entran por nuestras manos, que entran por nuestro cuerpo y tenemos que aprender a recibirlas y a proyectarlas a través de la fe. Si tenemos fe, digamos que fe, háganse cuenta que la fe es ese botón que prende la luz y apaga la luz. Si ustedes creen que la luz se va a prender cuando prenden el foquito, digo, usemos el sentido común, es una metáfora. Si, este se va a prender. Ustedes ya tienen la certeza 100%, pero si no, no se acercarían al apagador y no prenderían la luz. Esa es la fe, es la certeza de que algo puede suceder. Es la seguridad al 100% que va a pasar. Y deben de trabajar con ella y saber cómo van a hacer clic a ese botón dentro de ustedes para proyectar esa energía. Entonces decimos que conjurar implica imponer esa voluntad a aquello que deseamos. Y esto no solamente tiene que ser la voluntad del mago, sino también la voluntad del círculo. Ese círculo va a crear una especie de, como se dice, una especie de mudo. Háganse cuenta que es el círculo. Y ese círculo empieza a elevarse creando una pared energética que se cierra y se empieza a concentrar toda esa energía para lo expulsar. Es lo que se llama un icono de poder, que seguramente ya lo habrán leído en algún lado, como me digan que no. menos mal que mi blog, en este momento no puedo entrar a Planeta 2013, por X razón, mi computadora. Ustedes sí me ven, pero yo en mi computadora no puedo entrar para platicar con ustedes, no sé por qué, porque me encantaría. Seguro que hay un montón de preguntas. No sé si me puedas decir más o menos si hay algo. Sí, porfa. Un cortecito y regresamos, muchachos, porque quiero saber si han escrito algo para que no queden dudas en esta primera sesión. Ahora regresamos, aquí en Planeta13.tv. Planeta13.tv 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 Pues bueno, ya estamos aquí de nuevo en Planeta 2013, ya vi a los amigos, un beso a mis brujitos amados, a mi querida Lady Majo y su conversación privada, eso me parece genial. Aprovechemos a Lady Majo ahora que va a estar con nosotros porque luego se me va la olla y se me olvida contarles, ya saben, porque seguro ya les llegó al fest, ya les llovió, ya todo eso, los Fuegos de Beltane que se celebran, los Fuegos de Beltane 2013 se celebran este 3, 4, 5 de mayo, tenemos solo para reservar hasta el 30 de marzo, no más tardar así, ya como que, a ver cómo le hacemos hasta el 5 de abril, pero ya ha habido muchas personas, quedan muy poquitos lugares, les agradezco mucho la confianza, créanme que va a ser el mejor evento que hayan tenido ustedes, no presumo, pero creo que va a quedar en pintado. Y bueno, por supuesto, viene Lady Majo a estar con nosotros desde Argentina y también, como que no me linches, por favor Majo no me linches, pero ya no me aguanto decirlo, a hacer la presentación que también se haría en Tepoztlán del nuevo libro, es profesamente hecho para aquí, para México, Lady Majo ha hecho un libro para todos los paganos de México que quieran conocer realmente lo que es la América y se los recomiendo muchísimo, yo espero que mañana ya estará con nosotros la portada y ya tendremos los primeros libros en las librerías a más tardar a mediados del mes de marzo. Pero, no me linches bajo, no me pude aguantar, la noticia es preciosa y yo estoy muy emocionada, entonces realmente vale la pena y tendremos aquí un ejemplar para las personas que nos hablen de regalo en su debido momento. Entonces recuerden, 3, 4 y 5 de mayo estaremos en Tepoztlán, Morelos, celebrando, celebrando, que se entienda, no es un taller, es una celebración, los Fuegos de Beltrané 2013. Y aprovechando antes de continuar con lo que es evocar, invocar y conjurar, el, ¿cómo se llama? Quiero contestar una pregunta que me hicieron hoy en Face, algunas veces se siente uno muy triste y muy decepcionado, cuando ves con tristeza que hay personas que pues sienten que el trabajo que uno hace o el esfuerzo que uno hace, pues es con intenciones de lucrar. Aquí no vamos a lucrar, realmente yo quiero que cualquier persona que así lo desee, haga una investigación realmente de cómo se puede hacer una gran boda. Y esto para mí es una gran boda, para los organizadores, Planeta 2013, Sport Training, Hotel Quinta Roma en Cuernavaca, ¿cómo se llama? DG, se me fue el nombre, perdóname, la empresa DG que también nos está apoyando. Pero realmente es un trabajo en conjunto, un trabajo en conjunto para dar lo que estos maravillosos invitados que son, todos ustedes, todos ustedes que van a venir a este evento, se merecen. No se merecen algo mediocre, se merecen algo precioso, ¿por qué? Porque es de todos. Este evento no es solo mío, no es de Majo, no es de Planeta 2013, no es de Hotel Quinta Roma, no es de Sport Training, es de todos, de todos nosotros y ustedes son los que hacen posible ese evento. Y ese evento creemos que sea algo inolvidable. Y para poder hacer un gran banquete a los pienses, a ellos que nos dan tanto, y además para que lo pasemos muy bien, genera ciertos costos. Nos estamos yendo hasta el borde de esos costos para no lucrar, sino para que sea al alcance de todos, para que todos puedan, menos, no podemos pedir, ojalá pudiéramos hacerlo gratis con la misma calidad, ojalá pudiéramos hacerlo gratis, con todas las cosas padrísimas, que no quiero irme de la lengua, que tengo tantas ganas de contarles, pero quisiéramos que fueran preciosos para ustedes. Realmente va a ser un evento para recordar, un evento. Claro que vamos a enseñar cosas, y claro que vamos a trabajar con la energía, y claro que vamos a hacer todas esas cosas bellas que son sorpresa, pero es una celebración, y quiero que así la vean, como una celebración, como un gran banquete. Ustedes, mujeres, ¿cómo les gustaría que fuera su unión de manos? O ustedes, que creen en otras tradiciones, ¿cómo querrían que fuera su boda? Imaginen esa boda como ustedes la quieren, ¿cuál sería la boda de sus sueños? Esa es la boda que vamos a dar a los dioses este 3, 4 y 5 de mayo en Tepoztlán, Morelos. Es que yo les invito a que no se la pierdan. Vamos a dar todas las facilidades que podemos, ya en Facebook, ¿cómo se llama? En Beltén Sabat o Fuegos de Beltén, o en la página www.beltaner.com.ar Ya sé que eso en Argentina, pero bueno, eso fue gracias a Lady Majo que hizo el favor de poner el dominio. Realmente nos está apoyando desde Argentina muchísimo para poder cumplir este sueño, de traerles lo mejor, para que ustedes realmente lo disfruten, y para que realmente sea un evento maravilloso. También, para último, ahora sí porque tenemos poquito tiempo, ¿cómo se llama? Todos los grupos que deseen asistir. Oigan, hablen por teléfono, perdonen, hablen por teléfono, porque luego mandan cartitas y ahí la información se va a dar. Hablen por teléfono y platicamos. Los grupos tienen un descuento especial, estamos queriendo que todos vengan. Entérense de ellos. Las personas en solitario, un beso a donde va a ser nuestra sede, Cuernavaca Morelos, mi querida, bueno, no sé si ella quiera que yo mencione aquí su nombre, pero bueno, ella sabe a quién me refiero. Corazón de mi alma, vamos a hacer lo posible para las personas que no pueden quedarse a dormir. Miren, muchachos, de veras tenemos todas las ganas. También nos dijeron chicos que querían pagar en efectivo, sin tarjeta, eso, pero no pueden hacerlo de golpe. Bueno, pues ahora vamos a hacerlo en pequeñas cuotas, como Electra, para que puedan llegar a cubrir lo que nos están pidiendo a nosotros. Entonces, muchachos, no se pierdan un gran evento. Yo les invito, ya no hago más publicidad, porque yo quiero hacer un ritual a la diosa. Ya hablamos de evocar, invocar. Y por último, yo les voy a pedir que si tienen dudas, lo hagan a través de Planeta2013.tv, al blog. Al blog, ¿cómo le hago para el blog? ¿Para qué entren al blog? Solamente, no, a través de Planeta2013 pueden entrar al blog, directamente, al chat. Pueden entrar al chat y pueden dejar también su mensaje de voz, del lado derecho de la cámara, sí, de frente yo, el lado derecho. Hay un buzón de voz, pueden dejar sus preguntas en este buzón de voz y con muchísimo gusto las vamos a contestar. Ya saben, para mí es un reto que ustedes pregunten, porque así yo aprendo con ustedes. Entonces, para terminar esta sesión, y como lo he prometido desde ahora, espero que no hayan quedado dudas entre invocar, evocar, conjurar. Es un tema muy extenso, que en media hora, que es lo que realmente pudimos transmitir el día de hoy, pues ha sido un poquito difícil, pero vamos a estar juntos. Y la próxima luna llena esténse al pendiente, porque aquí en Planeta2013 posiblemente tendremos el espacio para que las personas que deseen venir a hacer ritual o adoración a la diosa lo puedan hacer de forma gratuita, para que no se me trague. Un besote. Y vamos a empezar con el ritual. Como verán, aquí están los elementos. Tenemos el agua, el fuego. Esto no se hace, muchachos. Lo que pasa es que no me traje las cerillas. Realmente se deben utilizar cerillas de madera para prender una vela que previamente está, ¿cómo se llama? Se ha envuelto o se ha consagrado con aceite. Esto no se hace, voy a usar un encendedor, pero que quede claro para que no digan, ¡ay, es que es un encendedor! Sí, esto fue un error mío, no traje las cerillas. Se me olvidaron en la maleta. Fue mea culpa, mea culpa. Entonces, encendemos el fuego, ya tenemos el agua, el fuego. La tierra, me hubiera gustado traer sal, pero por cuestiones de los elementos que aquí tenemos, pues no puedo hacer un círculo como es debido. Pero bueno, traje mi cuarzo preferido, que representa la tierra. Mi pentáculo, que está debajo de la, ¿cómo se llama? Del caldero, porque a mí me gusta prender la olla del caldero, ya que yo no hago, este caldero no lo utilizo para hierbas ni para conjuros, sino exclusivamente para mi altar. Y, pues por supuesto, la presencia de la diosa en chiquito, porque no me pude traer a mi diosa grandota. Entonces, en chiquito. También tenemos la copa. Si se dan cuenta, una es el agua. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las energías, el agua es magnética, y estas atraen las energías, que pueden no ser todo lo beneficiosas que queremos. Entonces, yo tengo, por eso hay mi agua, junto con mi pentáculo, y aquí tengo el agua que vamos a consagrar, en este pequeño ritual. Y por supuesto, para el susto de todos, y para aquellos que temen, no, no es cierto, todo el mundo quiere uno de estos, yo lo sé. No se les olvide en su festejo, en su, en el festejo de Beltén, sí lo pueden traer, porque somos personas conscientes de lo que estamos utilizando. Claro, no nos vamos a poner a papalotear, ¿verdad? Así como hago yo ahora. No. Sí, tiene un uso, y un uso mágico muy poderoso. Digamos que de todas las herramientas, esta es una de las más poderosas, el átame. O para los caballeros, la espada. Y fíjense que digo la espada. Bueno, entonces, aquí tenemos los elementos que deben estar en un altar. No voy a utilizar en esta ocasión el átame, precisamente porque no estoy dentro de un círculo, ni voy a abrir un círculo, por lo tanto, no voy a evocar un espíritu, porque no estoy debidamente protegida, ¿sí? Y no puedo generar la energía suficiente, además tengo máquinas por todas partes, y luces, y proyectores, y un espejo a la derecha. Nunca se debe de hacer un ritual enfrente de un espejo, porque atrae y chupa esas energías. Hay que tener mucho cuidado, porque luego, porque se me apareció algo extraño en el espejo, no supe ni qué fue. ¿Sí? Y habla la experiencia, crean. Y por supuesto, ahí para los que nos gustan las chuchas, pues mi diosa. Esta ya la habrán visto en un montón de lugares, ¿sí? Ahí mis tres diositas, y por supuesto, el incienso del cual tan amablemente no podemos encender. O bueno, ¿sí podemos? No se va a ver, pero vamos a encenderlo para hacer el ritual debidamente. A mí me gusta un incienso C, porque es muy suave, y no anda apestando toda la casa. Entonces, bueno, limpiamos, ¿sí? Esto se lleva un tiempo, y yo exactamente tengo menos de cinco minutos para hacer un ritual. Entonces, este, vamos a, a centrarnos. Quiero que cierren sus ojos, y voy a poner una pequeña música, ojalá la puedan escuchar. Escogí esta, porque no nos va a dar tiempo de poder dormirnos, pero vamos a ver. Me gusta mucho. Es de, eh, Lona Nama Kenneth. Quiero que todos ustedes se centren, cierren sus ojos, y sientan, sientan la energía. Ya no oigan, ya no me oigan parlotear. Escuchen la música. Y envuélvanse conmigo, en este llamado a la diosa. Vamos a purificar nuestro espacio. Vamos a hacer un pequeño círculo, ustedes que están en casa. También lo puedan hacer. En esta invocación, en este llamado, en esta plegaria a la diosa, ustedes lo pueden hacer en casa, con su mente, en un lugar tranquilo. Relajando. Imagínense ese círculo, de luz blanca, a vuestro alrededor. Imagínense cómo va subiendo, y les va protegiendo, con el calor de la vela, el suave incienso, el agua. Si tienen una vela blanca, pueden utilizar una vela de color, de acuerdo a la festividad. Pero la blanca me gusta, pues todos los colores, están en ella. Atrae la luz, en nuestro corazón, en nuestra alma. y con esta pequeña invocación, un regalo que leen bajo. decimos así, hermosa dama de brillo de plata, vengo ante ti, para celebrar la vida, el renacimiento, el brillo de tu luz. canto tu nombre, amada diosa, derrama tus lluvias, tus aguas mágicas, que purifican y fertilizan la tierra, sobre todos mis proyectos, sobre todos mis sentimientos, sobre mi vida toda. para que crezca, se manifieste sana, fuerte, una vida hermosa, dama de la luna, te doy las gracias, por bendecirme con tus dones, que todo en mi vida se realice siempre, dentro de tu espíritu. oh sagrada diosa, bendita seas. Sientan, una presencia cálida, a vuestro alrededor, ella es la diosa, ella es la madre, la madre de todos, déjense llevar, por este sentimiento, por esta fuerza. Cuando hayan terminado, de llamar a la gran señora, de sentir su amor, o vuestro corazón, abran sus ojos, y hablen con ella, hablen como si estuviera, en frente de ustedes, algunos sentirán su presencia, y su energía, sentirán un regocijo, aquí. Los que hayan puesto sus manos, en esta posición, o las hayan elevado, porque ya más o menos, conocen el ritual, sentirán en sus palmas, como la energía, va bajando por sus brazos, hasta calentar su corazón. Dejen que esa energía, se apodere dentro de ustedes, se sientan. y entonces, es mi teléfono, y entonces, déjenla fluir, déjenla que viva en ustedes, y cuando hayan hablado con ella, de todas sus cosas, de una forma coloquial, a veces a la deidad, no hay que andar rezándole, grandes cosas, háblenle, como si estuviera ahí, en frente de ustedes, y cuando hayan terminado de hacerlo, miren la vela, siéntala, hermosa, sensible, como se mueve, como les acaricia, el viento, en el incienso, como se deja, y como se muestra en tus pies, la tierra, en nuestro corazón, y en nuestros pies, como sube la energía de ella, hasta juntarse, con la que hay en su corazón, y al hacer esto, toma su copa, elévela, e invoque, el amor que hay, para que dentro de esta copa, sea, lleno de energía, de luz, de amor, grandiosa, señora que estás en los cielos, y señora que eres parte de la tierra, deja que tu energía, baje a este agua, que penetre en mi cuerpo, y en mi pensamiento, sientan esa energía, como se conecta con el agua, y cuando lo hayan hecho, cuando sientan esa energía, es porque ha sido bendecida, véganla, disfrútenla, y sientan esa tranquilidad, y con esto, queridos amigos, despídense de la diosa, con amor, como de una amiga, como de una madre, y sean felices, feliz encuentro, feliz partida, y nos vemos el próximo jueves, aquí, en Planeta, 2013, punto, tv, los quiero mucho, que el adiós, esté con ustedes, y esa es mi madre, porque parece que no puedo dejarla en casa, un beso, bye, 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 bye,